NAMASTÉ NAMASTÉ Hola amigos, bueno, otro encuentro en Intihuaca. La felicidad de saber que ustedes de ese lado están devolviéndonos con inmensa gratitud estos pequeños tips o mensajes que surge de las cosas cotidianas, de la experiencia de tantos años caminar este sendero. Siempre agradeciéndole el apoyo como sostiene en el canal, con sus comentarios, las suscripciones. Vamos a llegar a 120.000 personas, no estamos ahí nomás. Y los patrons que también nos ayudan a mantener este estándar espiritual, ¿no? Así que de corazón, gracias, siempre. Siempre trato de traer alguna enseñanza o inspiración para los procesos que están haciendo cantidad de gente enorme en el desarrollo espiritual como caminantes de estos senderos. Y la aventura que significa transitar por este mundo complejo del despertar espiritual y para evitar peligros que acechan también al caminante espiritual. Uno de ellos que quería hacer referencia hoy es lo que puedo titularlo como autismo espiritual. Mucha gente se entrega a la búsqueda espiritual por percibir ahí afuera un mundo hostil, lleno de peligro, lleno de vallas difíciles de transitar. Complejo mundo material con sus leyes que muchas veces hacen que tengamos que repensar estas situaciones. Es decir, vamos creyendo en un mundo hostil que hay que protegerse, que hay que cuidarse, porque es muy peligroso. Entonces, como que en la vida espiritual encontramos ese refugio y de pronto no nos damos cuenta cómo utiliza la mente este argumento para empezar a aislarnos del mundo. Y a eso le llamo yo el autismo espiritual. En la creencia, en la percepción de que allí hay un mundo hostil, uno de los recursos es bueno, si hay este mundo aquí afuera con todo ese despliegue de oscuridad, me refugio, me aíslo, me alejo. Y en esa experiencia entro en un ámbito absolutamente diferente que quiero controlar. En la creencia que voy a encontrar un mundo mental que me libere de ese mundo hostil que hay ahí afuera. Entonces, fíjense cómo la mente empieza a tejer su red, ¿no? Donde me empiezo a relacionar con aquellas personas que piensan como pienso yo. Me voy a relacionar con aquellas que tengan las ideas políticas que tengo yo. Me voy a relacionar con aquellas personas que en mi deporte favorito estén sintiendo que sienten lo mismo y que van por el mismo camino. Entonces me voy rodeando de gente afín y voy negando todo aquello que me pueda contradecir. Y si económicamente puedo también, me compraría una casa en un country, en un club cerrado. Donde hay un mundo allá afuera y nosotros aquí, en la protección del country. Y ahí establezco aquello que conocemos todos como la zona de confort. Y en mi zona de confort empiezo a darme cuenta que fluyo con la gente que opina como yo, que piensa como yo, que siente como yo, que trabaja generalmente también en la misma línea que trabajo yo. Y me hago de mis amigos y mi pequeño mundo mental está circunscripto por este espacio del country. Encima de eso, la pandemia nos trajo una posibilidad de encerrarnos aún más, porque hasta mi profesión la manejo por internet. Entonces ya ni salgo directamente. Y si en el country hay un centro comercial, bingo, tengo solucionado el problema de ese mundo hostil allá afuera. Bueno, así pasa el tiempo en el cual voy creyendo y armando una red de protección allá adentro. Y mis hijos también funcionan de la misma manera. Mi familia siempre alrededor de esa campana mental que cree que me estoy separando de este mundo. En esa protección, en esa ilusión. Entonces vivo en la dualidad. Yo dentro de mi búnker y allá afuera un mundo hostil. Pero evidentemente eso es una ilusión de mi percepción. Cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo, me doy cuenta que este mundo en el cual construí desde mi mente no tiene un significado. Comienzo a sentir adentro una especie de vacío profundo, porque la vida es tan pequeña ahí adentro y sus códigos son tan ponderables, tan predecibles, tan matemáticos, que empiezo a cansarme de este modelo de vida. Y entonces, con el tiempo, por supuesto, que voy a entrar en una crisis, crisis familiar, donde empiezan los problemas de relación con la familia. Porque esto se tiene que romper. El paradigma de la zona de confort cristaliza a la persona. No avanza espiritualmente. Está cristalizada dentro de una especie de iglú mental. Ahí no hay un tipo de evolución. Y entonces me empiezo a dar cuenta que pasa el tiempo, pasan los años y estoy siempre igual. Anquilosándome en mis memorias, en mis pensamientos, en la cristalización de la percepción de ese mundo que está afuera. Y el mundo de afuera realmente, que es el mundo real, es el mundo de las posibilidades infinitas. Y en el mundo mental siempre voy a encontrar más de lo mismo, porque es proyección de la mente. Que en su estrategia te pinta como un gran refugio, donde ahí vas a estar protegido de todo. Y después empezás a ver que en las noticias que entraron en el country, robaron una casa, robaron por más protección que había, era ilusoria. Y eso decepciona mucho, ¿no? Tanta inversión, tanta cosa, tanta fantasía, y al final te encontrás como al principio. ¿Cuál sería la propuesta para poder romper ese campo de confort y salir realmente a la vida? Y esa vida se va a estructurar, ese mundo se va a estructurar ahí afuera como yo lo perciba. Que obviamente si rompo el paradigma y salgo de ese mundo y sigo creyendo que es un mundo hostil, esa va a ser mi experiencia. Pero también puedo pensar que es un mundo amable, lleno de posibilidades infinitas para poder crecer. Que es el mundo real donde las cosas suceden. No es un mundo mental, es un mundo de experiencia. Que según mi percepción, puede ser un mundo de abundancia, de claridad. Un mundo infinitamente de potencial que puede ofrecerme todas las posibilidades para que los sueños más profundos de mi corazón se puedan manifestar. Y si tengo la valentía, el coraje de romper el paradigma, romper las puertas del country, romper los cristales de mi mente mecánica, y decir, bueno, esto es falso. Quiero una vida real, no una proyección ilusoria de que acá me voy a proteger en esta especie de autismo espiritual. donde me envejezco y estoy siempre en el mismo lugar. Y eso es muy decepcionante. Entonces, coraje, valentía del guerrero, rompo esta estructura y salgo a la vida, confiando en el poder creativo que tengo. Y ese mundo hostil se empieza a disolver, porque solo era una ilusión mía. Y que obviamente que en la ilusión, si me lo creo, voy a crear las circunstancias para que después diga, ¿vieron que era un mundo hostil? Mirá lo que me pasó, lo que le pasó a Pedro, a Juan, a Esther. Y acá está el punto de entendimiento. Si puedo romper el miedo a este mundo, que no es hostil en absoluto, no digo que no exista la hostilidad, puede existir, pero yo puedo transitar otra experiencia. Hay gente que viven en hostilidad internamente y la proyectan afuera y afirman, por supuesto, que hay un mundo hostil. Pero también un estado de paz interior va a proyectar un mundo de paz ahí afuera. Y si muchas personas del country rompen esa estructura y salen a crear un mundo de paz, cuando adentro sienten paz, van a crear un campo, enorme campo de experiencia, de paz, de entendimiento y de crecimiento espiritual. Así que vamos a desarmar el paradigma del autismo espiritual. Vamos a desarmar el paradigma que allí existe un mundo hostil. Porque a medida que lo pienso, lo estoy creando. Y millones de personas están creando en ese sentido un mundo en guerra. Y a esa reacción se recluyen. Esta es otra visión. Voy a ese mundo y lo voy a resignificar desde mi corazón con la capacidad que tiene el alma de crear el mundo digno de beatitud, donde todos podemos compartir la paz interior. Namasté.